Música Amigos, buenos días, yo soy Ceci Su y esto es la mujer alternativas para la mujer de hoy, comenzamos. Hoy 18 de septiembre quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández García, ¿cómo estás Anabel? Muchas gracias, muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal las fiestas? Hermosas y en paz, muy armónicas. ¿Descansaste hoy? Descansé, sin embargo hay muchas cosas que hacer todavía en el día. De verdad, tenemos muchos compromisos, muchas cosas, pero bueno esta terapia que es lo que vamos a hablar hoy, beneficios de los sonidos de los cuencos en las mujeres, pues nos ayuda un poquito como a hacer ese stop, Sí, claro que sí, de hecho las mujeres casi no nos damos ese tiempo para nosotras, se nos olvida ser mujeres para nosotras mismas, en donde todo el tiempo estamos con constante estrés, siempre dedicamos todo el tiempo para realizar las actividades para todos, menos para nosotras. Entonces, hoy es un nuevo día, un buen comienzo para tomar una bonita decisión y tener ese tiempo extra para nosotras. Y pues ese tiempo dedicárnoslo a buscar una forma de estar en relajación, de estar con esas caricias en el alma que a veces necesitamos para desempeñar mejor nuestras funciones, nuestras labores en el día con el día. Entonces, una de las formas en que podemos relajarnos, en que podemos optar por una forma de meditar en nuestro tiempo, es con los cuencos, con los sonidos de los cuencos, tenemos una fácil forma de relajarnos, donde tenemos los sonidos que son vibraciones, como un masaje a esas células, como una conexión con tu interno, para que descubras qué magia se ha quedado dentro de ti y qué no has descubierto aún. Y mueve y cambia. Déjame presentarte, bueno, déjame presentarla también. Ella es terapeuta con sonidos de cuencos de bronce, ella un día se enfermó de artritis reumatoide y decidió buscar algo más que la alimentación para sanar y encontró la frecuencia de las vibraciones con los sonidos de los cuencos, que la llevaron de vuelta a la salud mental, física y espiritual. Estudió sonoterapia con Alexander Tanuz, sonoterapeuta de Francia, Jeffrey Torkington de Oakland, y fundador del Elephant Bowl y Tepos Cuencos en Tepoztlán. ¿Ellos son los que están ahí en Tepoztlán? De hecho, Jeffrey Torkington es el que está en Tepoztlán, ahorita está de gira, pero sí ahí tiene su centro de cursos. Que todo el mundo lo conoce, en México, ¿no? Bueno, no sé si afuera, pero en México ya todo no lo conoce porque ahí vas y le compras, ¿no? Así es, sí, de hecho... Y la persona que dice que tiene también mucha luz, una energía muy... Así es. No lo conozco como persona, pero tú sí. Sí, entonces es una persona que tan solo con estar cerca se siente esa bonita energía, esa vibración. ¿Así como conmigo? Sí. Sí, porque ya has estado relajándote. La verdad, porque ya me estoy aquí como entrando. Así es. Ah, es que antes, déjenme decirles que antes de que entrábamos al programa, ella empezó a hacer como la armonización, y la verdad es que sí es inmediato, o sea, yo lo he notado, desde que ya me están llegando mucho a esta parte de los cuencos con varias amigas, de hecho, este, les voy a contar, el 23, este próximo 23, vamos a tener una clase, que próximamente igual organizamos una tuya. Claro que sí, claro que sí. Entonces, de verdad me encanta, o sea, platícanos así como más, ¿qué es lo que hacen las cosas? O sea, aparte de lo que dices, vibracionalmente, energéticamente nos mueve. Hay quien dice que sí puede haber cambio en el ADN, hay quien dice que también puede sanar enfermedades, cuéntanos. Claro que sí, de hecho, aquí todo empieza desde la vibración que empieza a armonizar la energía de tu cuerpo, empiezas a tener una estimulación en tus ondas cerebrales que te hace estar en paz, en silencio. Entonces, en el silencio es donde se encuentra esa apertura de conciencia, donde te encuentras con más posibilidades de hacer cambios físicos, mentales y espirituales. Y que es a partir de ese estado de conciencia donde puedes generar, así tal cual, generar lo que tú quieras, ¿no? Sí, de hecho, conmigo misma soy un caso bien bello, hermoso, porque todas estas complicaciones de la artritis reumatoide me imposibilitaban a creer que podía haber... No hay que la vía de las manos, pero sí, sí, que podría haber algún beneficio. Y tenemos taconzotas. Entonces, yo me impresioné porque poco a poco me fui dando masaje, automasaje, también los cuencos se ponen en el cuerpo. Yo tuve complicaciones más que nada con las rodillas y las manos, entonces ahí modifiqué mucho la cuestión de regeneración. La regeneración. La regeneración. Entonces, yo voy ampliando cada vez más mi estado de conciencia en silencio y ahí es donde voy aperturando más cosas invisibles que a los ojos no se pueden ver. Entonces, va pasando algo interno donde va cambiando esa información no solamente en el ADN, sino la información que tienes en tu ser superior, en tu yo superior. Es como todo un conjunto de cosas, ¿no, Anabel? Porque, bueno, por ejemplo, yo cuando lo... combino con el yoga, que tiene también los mismos beneficios, bueno, se hace como... como que eso se hace más fuerte, ¿no? Sí. Más rápido de alguna manera, ¿no? Sí, los efectos de... los efectos que te causan cualquier tipo de instrumento, sus sonidos, la fase fundamental es que entres en esa total calma, en ese silencio íntimo, donde estás tú autoconociendo todas esas habilidades y dones que todos tenemos. Creo que exactamente esa es la clave de toda la filosofía y en el caso de la vibración, en los cuencos y cualquier otro sonido que tenga que ver con elevar la conciencia, tiene que ver con el que te mete a ese estado alfa y que es desde ahí donde puedes realmente ver, ¿no? La realidad y crear cosas positivas en tu vida, puede ser desde sanar una enfermedad, manifestar algo físico o algo, ¿no? De hecho, la realidad es lo que está interno porque ahí está la creación, desde ese interno ahí creamos, donde estamos conectados con todo, con la naturaleza, con nuestra existencia, con la vida misma y cuando estamos nosotros atentos a lo externo, eso es una ilusión porque... Pues la parte de afuera nos distrae, ¿no? Sí. Y nos embota y nos llega, o sea, como que a veces el estrés, las presiones cotidianas, nos sacan totalmente de nuestro centro, ¿no? De hecho, estar en tu centro es estar en silencio y cuando estás distraído es porque estás observando tu entorno, no tu interno. Interno, exacto. Entonces, las mujeres, por ejemplo, en el cotidiano, tenemos tanto que hacer que no nos damos cuenta de las emociones que reprimimos, se quedan aquí, entonces cuando no las externas, enfermas el cuerpo. Se va enfermando. Se va enfermando. Entonces, esa desconexión contigo misma hace que te olvides de tu principal función en la vida. Que bueno, también puede pasar que es una manera de procesar algo, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de las emociones o cosas así, al estar sacando, es como una manera también ya de limpiar, ¿no? En el organismo. Sí, cada… Quiero decir que cuando uno a una terapia y de repente me siento mal y entonces dices, pero ¿por qué me siento mal? Y me dices, bueno, porque a veces el cuerpo necesita también liberar esa emoción o esa energía, ¿no? Sí, cuando reconoces una emoción, precisamente te das cuenta en qué momento fue una experiencia que despertó esa, por ejemplo, un miedo, una tristeza, te la reprimiste, no la externaste de la inconformidad. Entonces, llega un momento en que te acuerdas, lo externas y en ese momento tu cuerpo empieza a mostrar toda esa sanación que te pedía, a gritos. Que necesitaba. Exactamente. Tú tienes ya un par de años con los cuencos. Cuéntanos alguna anécdota que ya hayas tenido con respecto a las sanaciones. Bueno, pues el caso más hermoso, que en un principio no me asusté y por otro lado fue algo maravilloso porque es una muestra de cómo estar convencidos y que crees mucho en ti, te da esas pruebas la vida. En una terapia, durante una hora, que son las terapias personales, la chica ya no tenía motivación en la vida, tenía muchos problemas, pues ahora sí que psicológicos, ya no tenía motivación, entonces se quedó sin respirar. En ese momento, lo que me llamó la atención, si es que estaba todo como pedía la terapia, porque deja de respirar. Entonces empiezo a notar que su pulso ya no estaba, la empecé a aterrizar, la empecé a hacer que de alguna manera volviera en sí. Y traerla desde lo astral es algo como que muy increíble, pero fue una experiencia donde veo yo que somos energía, que somos energía. Y cuando traes esa intención con amor para hacer tu trabajo, entonces es cuando sabes qué hacer y cómo ayudar a las personas. Y es una cosa maravillosa el volverla a ver respirando. Sí, eso es como una. Al principio cuando entramos a la gente en meditación, me pasaba también. Se me llevan, no se me dejaron respirar, pero sí baja su nivel de respiratorio, baja una serie de cuestiones físicas. Y de repente me quedaba así, y era como bien raro. Y entonces, tú te das cuenta que la persona no está ahí, o sea, totalmente se fue ahí. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y los deslamos, me movía así de su paso y no despertaban. Y yo decía, ay Dios, ¿qué vos? Yo ya pedía así como a la vida y todo, ya no lo regresaban. Pero sí te pone, a mí al principio sí me sacaba así como de donde, también. Y con esto doy una credibilidad total a la sanación con los sonidos. Porque primero me sane a mí misma. El estar yo en equilibrio me da la posibilidad de ubicar qué es lo que debo hacer con la persona. Y eso la ayudó muchísimo porque el estar con esa caricia de las vibraciones, ella tomó nueva perspectiva de su vida en todo lo que hacía. Y es lo maravilloso, cuando regresas y te cuentan que ha sanado una algo, se les ve la mirada diferente, o sea, te traen una vibración distinta. Eso es lo bonito, ¿no? Sí. Y hacer canales, ¿no? Y de hecho, también en otra persona, pues, cuando estamos con todo el día con pensamientos negativos, no nos damos cuenta, de verdad, si pudiéramos ver la energía, jamás traeríamos pensamientos negativos. Porque al estar pensando negativo, vamos haciendo que nuestra energía sea dispareja. Entonces, como es arriba, es abajo, si abajo tenemos larvas, también en nuestra área hay larvas. Entonces, son cuestiones energéticas. ¿Tú las percibes? ¿Las puedes ver? Sí. ¿Las percibo? Yo las percibo, sí. Y ya para verlas necesito cerrar los ojos, pero para cerrar los ojos necesito yo hacer, pedir permiso. Pedir permiso antes que nada a mi cuerpo, a mi ser. ¿Te puede decir? ¿Cómo se ve? Sí, y a las energías también del lugar, porque un lugar tiene una su energía propia. No puedes interferir, no puedes interferir de una manera voluntariosa, porque entonces estarías atentando contra ti misma. Y contra el plan divino, o sea, no se puede hacer eso. Sí, incluso nuestro cuerpo tiene voluntad. Le pedimos permiso para realizar ciertas actividades cada vez que emprendemos un nuevo día. ¿Cómo los has visto? Bueno, hay quien dice que tienen como unas albonañitas, como un bañitos, ¿no? Realmente, estas entidades sutiles tienen unas formas muy desagradables, no tienen una forma física como cráneo, como humano. No, no. Están demasiado deformes, sí. Entonces, por ejemplo, los que están fumando todo el tiempo no se dan cuenta de lo que se les pega en la cabeza y que cada vez que están aspirando están succionando toda esa mala vibración. Entonces, cada vez que están fumando se van autodestruyendo energéticamente, porque físicamente pues se ve como se van deteriorando. Incluso donde están los espacios, también los cuencos, son para disipar las energías en un espacio, porque donde no mueves algo que siempre está estático, se está empolvando, ahí es donde es su guarida. Exactamente, esa es su guarida. O sea, donde tienes en casa lugares que no alcanzas y que siempre está ahí, pues, todo el tiempo empolvándose, tu energía densa hace que ahí se alberguen esas entidades sutiles. Entonces, no es de que yo diga puedo verlas, todos podemos hacerlo, todos, 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 siempre y cuando estemos dentro de nosotros mismos, estar conscientes qué es lo que somos. Porque las energías de baja vibración, que son las emociones, de alguna manera… Las emociones bajas, como la tristeza, el enojo, la ira… La vergüenza. La vergüenza, la culpa, son las vibraciones que llamamos bajas. Exactamente, todas esas vibraciones. Es decir, que los seres de luz lo que hacen es que cuando tú estás en una vibración baja, como es la tristeza o la depresión, ellos no pueden bajar esas vibraciones para salarte. Sacarte de ahí, la siguiente vibración que sigue dentro de la escala sería el enojo. Entonces, hay una película de Terminator donde lo hacen enojar, dicen, ¿por qué me hacen esto? Porque necesito que salgas de eso. Cuando tú estás en la depresión no haces nada, cuando estás en el pánico te congelas. Pero a partir del enojo, es una vibración intermedia, o sea, o te vas hacia abajo o te vas hacia arriba. Pero el enojo normalmente nos saca de una vibración muy baja y es ahí por eso. Entonces, piensan que no es tan malo el enojo. Cuando te dan un enojo, piensan por qué les están haciendo enojar, porque están bajando su vibración. Porque es más fácil ir del enojo hacia otra vibración alta que hacia abajo, ¿no? Y la tristeza sí es bien difícil, ¿no? O sea, es una de las más, digamos, no difícil, pero sí es una de las más complicadas para tratar. Y las mujeres somos las que buscamos soluciones, pero a veces somos tan conscientes de lo que padecemos, de lo que tenemos, que por ese estado de donde estamos a gusto, por ese estado de confort, donde estamos a gusto y no queremos buscar más alternativas, es precisamente porque ya estamos muy bajas de vibración energética. ¿No son comunes en las mujeres? Más comunes en las mujeres. ¿Por el arroyo de la culpa y todo eso? Porque la culpa además no existe, es una cuestión mental, es un concepto que nos han metido y que las mujeres, por ese concepto, es como si nos pusieran el pie para tropezarnos. Entonces, en ese momento las mujeres ya no exploramos más allá de, pero cuando nos sentimos internamente bien y nos sentimos empoderadas, entonces es cuando nos abrimos caminos y vemos más posibilidades de ver nuestra propia magia en el día con el día. En el caso, o sea, ¿los concos funcionan igual en hombres y mujeres o así hay una diferencia o se trabajan más ciertos áreas? ¿Cómo lo manejas tú? Ok, emocionalmente funciona muy bonito en las mujeres porque somos más emotivas, los hombres pues son más racionales, entonces hay el mismo efecto físico, hay el mismo efecto físico, pero un hombre no puede estar tan emocional, tan emotivo como una mujer. ¿No son como ya estereotipos, o de etiquetas? Pues sí, se podría decir que sí, sí, sin embargo... Te lo digo porque yo he visto hombres que son muy, muy emocionales y he visto mujeres que son muy racionales, entonces creo que hemos cambiado muchas cosas, o sea, a lo mejor en este sentido, no sé es qué tenga que ver que seamos más permisivos ahora, la época, no sé, entonces a lo mejor siempre han estado, pero como que ellos se permiten más, ¿no?, mostrar el sentimiento de más. Y de verdad he visto hombres muy femeninos y es una maravilla, ¿no? De hecho, es a lo que iba, que los hombres son más racionales, sin embargo, se quedan, se lo guardan, se lo resguardan muchísimo. No creo que, bueno, ahora como decían, no es generalizar, ¿no? Sí, no todos. No todos. Entonces me ha tocado pacientes hombres que el momento en que están en la terapia es cuando externan y ahí es donde fluye lo que tú dices. También son muy emotivos porque de igual forma tienen esa energía femenina transformadora. Nosotras también tenemos esa equidad, energía femenina y energía masculina. La, los hombres también, entonces es cuando nosotros las mujeres no estamos tan, 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 tan con nuestros propios pensamientos. Hay muchas creencias, hay muchas influencias donde nos hace que les pongamos etiquetas a las personas. En base a esas creencias, son sociales, ancestrales también, debemos adquirir las propias. Y pues este tipo de meditación con las vibraciones nos lleva más allá de lo que es físicamente el estar bien. Hay una parte donde casi no nos damos cuenta, los hombres y las mujeres, qué es lo que nos lleva a esa paz interna. Qué es ese algo que nos hace adentrarnos a una introspección de saber cómo somos. Porque ya nos dimos cuenta que tenemos todos los defectos, todas las emociones. Pero ese, ese, ese algo que nos lleva a nuestros adentros y nos dice tú también eres valiente, tú también tienes fe, tú también puedes creer en ti mismo, también puedes crear. Ese algo, ese algo, es a lo que le llamamos el alma, el alma que solamente te manifiesta en el exterior lo que tienes que aprender, sanar o soltar, para que tú tomes una alternativa de relajación, por decirlo así, y te lleve a esa paz interna y entonces el alma busca cómo sanarse a través de esas experiencias, de esas personas. Y si no lo entiendes, te las vuelve a poner otra vez y te lo vuelve a repetir y te lo vuelve a repetir. Ahora, en la terapia de cuencos hay varias maneras, ¿no? Una es en grupal y otra en individual, ¿no? Sí, básicamente las grupales es cuando yo toco los cuencos como si fueran los instrumentos, yo fuera el músico y tocara música para todos, pero beneficiando su energía. Se empieza a armonizar su energía, hay un equilibrio energético donde todos reciben esa relajación. Se llegan, se acuestan, se relajan, sanan y se van a casa. Es durante una hora y cuarto, más o menos, en lo que se regresa a sus cuerpos, a las personas. Y también está la terapia personal, que es de una hora, de acuerdo a sus necesidades. Se puede, pues a veces, llevar más tiempo, hasta dos horas. Sí, yo me llevé con esta chica a dos horas y media. Entonces, sí fue algo muy, muy, muy bonito. ¿A tú no eres de las que se haya acabado tu tiempo? No, y depende de la persona. Acordamos, siempre hay un acuerdo. Entonces, las terapias individuales van más preciso a solucionar algo, exactamente, algo que le está molestando en su persona, ya no en los demás. No es de que la vecina le esté molestando, no es de que el jefe, no. ¿Qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué es lo que estás decidiendo con tu libre albedrío? No, decidir. O decides permitir que te destruyan, o decides estar en ti para saber que es lo mejor para ti. Pero pues nadie destruye afuera, ¿no? Nada, 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 nada. Ni nadie te hace nada. Todo es así como parte de la percepción de la ilusión, ¿no? De nuestra propia mente, ¿no? Exactamente, todos esos pensamientos negativos que permitimos, eso sí es una autodestrucción. Es una autodestrucción porque todo lo que pensamos se nos concede. Hay diferentes meditaciones. Hay diferentes meditaciones. Por ejemplo, puedo acompañar con las vibraciones yoga, he acompañado también a geloterapeutas, he acompañado también a reiki. Reiki, también los que dan reiki pueden aprender a tocar los cuencos. Este, en sucesiones los combinan muy bonito, yo tengo compañeras que también estudiaron conmigo, que son reikistas, y que usan mucho los cuencos chiquitos. Ah, también. Sí, usan mucho los cuencos chiquitos. Es bien como bien interesante, ¿no? Muy interesante porque los sonidos agudos es como cuando ellos ya van a la mitad de su sesión. En los cuencos no hay restricciones, lo pueden hacer embarazadas. Ninguna restricción. Niños los pueden también aprender, también los puedes tomar, las embarazadas, los abuelitos, incluso... No te causan ningún efecto secundario. Para nada. Bueno, salvo lo que el ego se resiste, ¿no? Así es. Que a veces puede parecer con un poquito de la cabeza, o que de repente, para mover la energía puede parecer que duele la pierna, pero no tiene que ver con el cuenco, sino porque el cuenco ayudó a que esa energía fluya, ¿no? Exactamente. Es una herramienta que permite que tú traigas la sanación a ti. O sea, no es que el cuenco te lo provoque, sino que el cuenco ayuda a que hay una emoción atorada y entonces... Y al resistirse, entonces ahí viene el dolor, ¿no? Sí, así es. Entonces, también ayuda mucho también saber que hay cuencos artesanales hechos a mano, que tiene una muy prolongada vibración, mucho más que los que están hechos a máquina. Los que están hechos a máquina están muy bonitos, muy estéticos, fascinantes, sin embargo, su vibración no es tan prolongada como la de un cuenco artesanal. Aquí es donde se nota la distancia de la sanación. Aquí es donde se nota. Entonces, se corta muy... Este es el de máquina. Nuevamente. ¿De qué materiales están hechos? Son aleaciones de bronce, plomo. Dicen que son siete metales. Realmente, si pusieran tantos metales, no tendrían esta solidez. El bronce, el cobre y el plomo. Es una aleación donde ya tienen todos esos metales que dicen que son. La maquila, ¿de dónde son? Estos son cuencos directamente de Nepal porque mi maestro es el que los distribuye directamente de allá. Ya no es que se eleve tanto el costo, sino que él nos los trae a los alumnos y nosotros los distribuimos a las personas que los quieren adquirir con nosotros. Pero, estos cuencos nos ayudan mucho a poderlos adquirir sin desembolsar tanto. Es una buena inversión. Para quedar contigo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el origen de los cuencos? ¿En dónde? ¿Del Tíbet? Vienen del Tíbet en cuestión de que son como utensilios, como adornos. Es que allá... A ver, ¿cómo empezó todo este asunto? Porque allá los ocupan de otra manera. Sí, allá en Tíbet los empezaron a ocupar, de hecho, para hacer sus cocinas, sus pósimas para cocinar. Sin embargo, la tradición chamánica tibetana, la tradición tibetana chamánica, es cuando empezaron a buscar diferentes instrumentos para saber cuáles ayudan a dispersar la energía densa de un espacio. Entonces, al buscar de todo, encontraron los cuencos. Que es más que nada, los que son de esa tradición chamánica, para eso los utilizan. Pero no es muy común en el Tíbet. En el Tíbet son las trompetas, otro tipo de instrumentos. Entonces, Frank Perry, que fue un inglés, él es el que los encontró en el Tíbet y con su curiosidad quiso saber para qué servían, se dio cuenta de los sonidos. De los sonidos. Y de ahí fue llevando... ¿En qué momento se habrá dado cuenta si son los utensilios de la vida diaria? De la vida diaria. Allá. Allá. Porque cuando llegaron acá ya empezó a hacer todo este asunto. Sí, ¿por qué no? Allá, ya no me puedo imaginar. Sí. O sea que yo podría agarrar y poner mi cafecito en el cuenco. Sí, de hecho... La verdad que siempre tengo... De hecho, puedes armonizar aquí el agua. Puedes armonizar aquí el agua. Exactamente. Entonces, hay una fórmula que... ¿Y el bronce no genera ningún tipo de contaminación ni nada de eso para la vida ni el agua? De hecho, estos cuencos yo tengo la responsabilidad de siempre limpiarlos al hacer una armonización de agua, una ceremonia de agua. Entonces, no hay ningún problema en cuanto armonizar. Puedes hacerlo. ¿Verdad que sí? Puedes hacerlo, sí. Es que ya se los he dicho. A mí me encanta porque yo lo leí y ahí hay chicas de cuencos y me quedan viendo así como... Pero era en serio. Y me creen que... O sea, creen que es broma lo que les digo. Sí. Me quedan emocionados. Pero de verdad, o sea, ya los usaban de otra manera. Y pues un inglés fue el que empezó a descubrir todos los beneficios de los sonidos, de las vibraciones. De ahí fue expandiendo hasta Estados Unidos, donde ahí ha tenido más experimentos, con los sonidos, ya hay sonoterapia, sonoterapeutas. Ya me estás pegando acá. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Un cuencazo. Ya que nos van a poner unos cuencos. Pero ahí te va. Un cuencito. Sí, por favor. Ven, no todos, no todos. No todos. Sí, ahorita, échanos los cuencos. Sí, entonces, es muy bonito esto. A mí me encantó muchísimo haber tomado sonoterapia con Alexandre Tanús. Porque él nos enseñó a ver las necesidades de la persona. No tanto a ver qué es lo que nosotros podemos ganar a través de las terapias, sino qué es el beneficio mayor que tú puedes aportar. Porque cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Eso fue lo más bonito de la sonoterapia. Exacto, es la parte de ser útil y de encontrar lo que te gusta hacer y encontrar tu misión, bueno, que tiene que ver con todo esto. Que de alguna manera tú viviste, que tú sí tomaste esa parte de la enfermedad como un camino, pero un camino para renacer y para sacar lo mejor de ti, ¿no? Y encontraste un camino maravilloso que era el amor, ser útil y ayudar a otros, ¿no? Sí, de hecho, es algo muy hermoso cuando encuentras tu propósito de la vida, tu misión. En un principio, sí, como todos, buscamos un beneficio económico, físico. Pero cuando ya tienes el beneficio espiritual, ya te enfocas más a buscar ese equilibrio. Buscar ese equilibrio que solamente tienes que estar en el momento exacto, perfecto, en el tiempo perfecto para seguir expandiéndote. Y con esa felicidad que yo tengo por llevar los sonidos a todas partes, he ido a Jiquilpan, Michoacán, he ido a Zamora, he ido a Ocotlán, Jalisco. Allí, bueno. Sí, vamos, son hermosos esos lugares. En el agua toqué también los cuencos y fue una experiencia hermosa con el agua. Con el agua que siempre tomamos, nunca nos damos cuenta de qué tan importante, qué tan vital es el agua, tanto dentro de nuestro cuerpo como cuando la usamos. Yo al poner los cuencos en el camecuaro, en el agua, sí puse el más grande que tengo. Fue una vibración expansiva, nada más veía cómo iban las vibraciones y todos los patos y gansos que estaban ahí se acercaban, se acercaban los animales. Incluso fue una conexión con el agua porque todo empezó a vibrar ya sin estar tocando los cuencos. Fue como un agradecimiento de la naturaleza, el haber dado un sonido de amor, el haber ofrendado los sonidos. Me la platicas y me di como que me trajo contas ahí. Es hermoso, es hermoso compartir los sonidos. Yo en las oportunidades que tengo voy a los parques, voy a los bosques para ofrendar los sonidos por tantas bendiciones que tengo y eso me hace disfrutar más la vida. Y cuando veo los rostros de las personas, que siempre les tomo una foto antes y una foto del después. ¿Ahorita me la tomo? En automático sonríen porque no pueden evitar su felicidad. Yo trato de, si no de ir, hay bajar los videos o algo así y me encanta. Aunque no todas las personas lo toleran, ¿no? Al principio puede ser, ¿por qué puede ser? Tú y me quedas gracias. ¿Qué iba a decir? ¿Las vibraciones, los sonidos? Sí, hay gente que le molesta, ¿no? Al principio hay gente que le molesta las vibraciones de los cuencos o incluso hay una terapia donde los llevas a un extremo así de un sonido agudo donde ellos procesan, ¿no? Sí. Pero bueno, faltan los humos. Sí, precisamente hay una pre-entrevista con la persona, con el consultante para saber qué es lo que está expresando y ahí yo detectar qué emoción es la que se está escondiendo y la que no está reconociendo la persona. Entonces se trata con vibraciones, con tonos suaves, graves, así como de relájalo primero porque se... Lo quité cooperando. Sí, para que vaya cooperando. Y entonces hay algo que es bien básico. Distraes la mente con sonidos que te vuelven a la infancia. Ay, lo llamo mamá. Es que ya me está terapeando durante el sonido. Entonces hay formas de estructurar una terapia de acuerdo a lo que el consultante ocupa. Así es, entonces no puedo llegar yo y... No, Martín. Y ya tan, pues no. Oye, ¿me haces un favor, Martincito? ¿Me buscas decir lo de mi clase de yoga? Por ahí anda en mi Facebook. Sí, pues... Entonces, sí, hay que distraer la mente porque todavía está aparentemente en ese estado alfa, pero se resiste, hay una resistencia. Sí hay resistencia. Sí hay resistencia. ¿Se ha costado alguien que... Sí, 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 de hecho, una persona que es, tú, tiene problemas todavía, con que tú, le extrajeron un tumor de la frente, entonces todavía tiene ese coraje de por qué a él, por qué a él le tocó eso. Entonces, fue endulzarle el alma, fue endulzarle poco a poco todas sus células con este tipo de sonidos. Y además yo integro, ahorita no traigo, pero integro también la música prehispánica. La música prehispánica que es tan dulce, tan fuerte, tan profunda, que extrae todo aquello que se está ocultando mucho. Y pues, estos sonidos de los instrumentos prehispánicos, uso la trompeta maya, uso el tambor, uso el atecocoli, que es el caracol. ¡Qué maravilla! Ese es en un principio, ese es en un principio, así como que, para que resilva todo el poder de la vibración del agua, porque la tecocoli es agua, entonces para que me permita fluir en su agua del cuerpo. Por eso es muy importante saber en qué nos pueden ayudar determinados instrumentos prehispánicos. Es muy hermoso. Hay una serie de instrumentos fantásticos, hay muchas herramientas para salir y para sanar. ¿Alguna conclusión, algún mensaje que nos quieras dejar antes de despedirnos a Nader? Pues sí, dense esa oportunidad, todas las personas, todas las personas de acariciar su existencia, su vida. Dense ese tiempo para ustedes mismos, no solamente para meditar, sino también para conectar con la naturaleza, hacer actividades que te conecten con tu interior, para que descubras cualidades, valores que olvidaste en algún momento donde permitiste ya no recibir, sino solamente entregar. Exactamente. Yo quiero recordarles que hay que vivir en el amor, no en el miedo, que a pesar de que nos quieran generar separación, no lo permitas, tú eres como fuiste creado y eres amor. Se trata de vivir en unidad unos con otros, como hermanos, hombres y mujeres, y que no debemos olvidar esa parte. Siempre viviendo en el amor, en la unidad. No lo olviden. Acuérdense, había un experimento, no me acuerdo si te acuerdo, si tú lo jugaste, que ponías pimienta y luego en medio ponías sal y ponías un palito, un palillo, ¿no? Bueno, pues mucho de lo que está pasando ahora tiene que ver con eso. Es que un juego, pones un palito y todo el mundo se separa. Recuerden, no vivir en la separación. Estamos en una etapa de crecimiento, pero lo que tenemos que hacer es unirnos como hermanos, hombres y mujeres. Siempre. No se dejen llevar por el caos y del caos vivan el amor. O sea, siempre hay buenas experiencias. Anabel nos va a educar un poquito del Fuenco. Antes quiero decir que el 23 de septiembre, este sábado, tengo una clase presente. Yo va con cuentos. No es con Anabel, es con Andrea, pero más adelante igual haremos algo con Anabel. Tiene 20% de descuento las personas que llamen, que digan que vienen de Nueva Mujer o vieron este loco. Pues nos despedimos. Esto fue Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de hoy. Llame ya. Bendiciones y nos despedimos. Gracias. Bendiciones.